Vamos inmediatamente con Jerzy Maldonado hasta la Intendencia Municipal. Hay controles, Jerzy, lo escuchamos. Raiza, buenas tardes. En las últimas horas la Intendencia Municipal ha hecho decomisos de material que posiblemente esté en mal estado, con fecha de vencimiento pasada, sin registro sanitario. Para ello estamos junto a Cristian Mercado, él es el intendente de la Alcaldía. Intendente, buenas tardes. ¿Qué es lo que se ha decomisado? ¿Hace cuánto y a quién? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Nosotros como Intendencia Municipal, precautelando la salud de la población, hemos lanzado nuestro plan Navidad San y Segura, haciendo el control de todo lo que es productos de gran demanda en estas fiestas navideñas, el caso de panetones, roscas, el tema de bebidas alcohólicas, en especial sidras. Los resultados hasta la fecha de ayer, 15 de diciembre, tenemos alrededor de 284 actividades económicas en los diferentes macro distritos, tiendas, mercados, puestos de venta. Se han decomisado alrededor de 41 panetones, entre roscas, galletas, de champán, budines. Tenemos 71 sidras, 12 kilos de fruta brillantada decomisadas, 25 kilos de carne en mal estado, 66 kilos de carne de pollo en mal estado y 14 piernas de cerdo en mal estado. Y también hemos hecho el decomiso de 582 litros de alcohol, que estaban con fecha de vencimiento desde el 2019. En algún caso, ¿qué va a pasar con esas personas que tenían ese material, que pretendían venderlo? Según la normativa, lo primero que nosotros realizamos es el decomiso inmediato. Esto va a pasar un proceso de destrucción con todas las normas medioambientales que maneja la Secretaría de Medio Ambiente. Vamos a hacer el sostenimiento correspondiente a estas actividades. En el caso de seguir con estas faltas de productos vencidos, de contrabando, que estén comercializando, va a llegar una suspensión de 10 a 15 días. Incurren en esto y puede llegar una cláusula. Sin embargo, hay un delito atentado contra la salud pública. Así es, este es un delito de la salud pública. Pedimos a toda la población que se fije todas las medidas de seguridad antes de realizar una compra. Gracias, Raiza. Ya lo has escuchado y puedes ver el material que estamos viendo en este momento. Material que está pasado, con fecha de vencimiento pasada, que no tiene registro sanitario y lo peor, que está en mal estado. Algo muy importante de resaltar, pues la población tiene que estar atenta a comprar este tipo de productos para resguardar su salud. Imagínense que una persona consuma esto y después padezca de alguna enfermedad estomacal, sobre todo. Vamos a estar atentos a informar sobre esta situación, de que pone en riesgo a la salud de la población. Raiza. Le agradecemos por el reporte a Jersey Maldonado. Maldonado.